¡Eh! 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 Todos soñamos alguna vez, levantar, alzar el vuelo, volar con alas de cuero, y timones en los pies. Todos volamos soñando, y alguna vez, navegando, encontramos un amor, que también estaba volando. Soñando puedo volar, puedo amar, estoy volando. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Llevo soñando con gran empeño, desde que tuve aquel sueño, donde volaba contigo, y en el cielo, el amor, los dueños. Y a la mañana siguiente, despertamos de aquel sueño, el tiempo pasó corriendo, y hoy seguimos sonriendo. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Soñando puedo volar, puedo amar, estoy volando. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Todos soñamos alguna vez, levantar, alzar el vuelo, volar con alas de cuero, y timones en los pies. Todos volamos soñando, y alguna vez, navegando. Navegando encontramos un amor, también estaba volando. Soñando puedo volar, puedo amar, estoy volando. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Soñando. Soñando. Llevo soñando, con gran empeño, desde que tuve aquel sueño, donde volaba contigo, y en el cielo, éramos los dueños. Y a la mañana siguiente, despertamos de aquel sueño. El tiempo pasó corriendo, hoy seguimos sonriendo. Soñando puedo volar, puedo amar, estoy volando. Soñando puedo creer, que mi vuelo está durando. Soñando.